mis amigos y amigas muy buenos días a todos como están espero que se hayan levantado felices con mucha energía y si no se levantaron con energía tómense un rico cafecito y verán como en un ratito van a andar al 100% eso es lo que hago yo yo sobrevivo con el café cuando ando cansada hoy me siento mucho mejor que como estaba ayer hoy es que jueves 21 de mayo ya estamos a fines del mes casi pero pues hoy ya me siento mucho mejor porque ayer otra vez venía media desvelada y es porque ya ven que no había trabajado en varios días fuimos a preparar la tienda y luego dejamos de trabajar varios días y me volvía a descontrolar en mi horario mis horarios de dormir y así que ayer me vine al trabajo con solamente dos horas de haber descansado tuve un día cansadito pues porque sentía que ocupo una siesta pero dije cuernos que me tomo una siesta porque si me la tomo no me voy a poder dormir en la noche así que me aguanté como dicen por ahí con bien macho me aguanté hasta las 11 de la noche y fue cuando ya me quedé dormidita a gusto y pude descansar toda la noche así que si traigo ya hoy mis siete horitas de descanso y me siento mucho mejor y más con mi cafecito ya ven que yo donde quiera ando con mi café en las mañanas nada más en las mañanas no tomo café más de una taza en las mañanas y digo una taza porque me lo tomo como a la mitad les digo antes me lo tomaba entero pero el vaso pues lleno pero ya no ya se me quitó la maña de tomar tanto café es que es mucha mucha cafeína pues para estar tomando todo eso durante el día y antes hasta me inventaba doble taza de café que era un vasotote de estos llenos en la mañana y luego como otro en la tarde y no era muchísimo luego luego empiezo yo a sentir que mi piel se reseca más especialmente esta parte de mi cara se empieza a resecar muchísimo y es porque el café pues deshidrata la cafeína así que mi plan de hoy mis amigas es trabajar hacerles vídeo regresar a casita lo que sí tengo que ir a hacer que a la mejor mañana mañana a la mejor me levanto temprano me voy a hacer varias cosas que ocupo hacer como ir a traer comida que el refri ya está vacío más bien el refri está lleno de ollas porque cuando los empiezo a dejar en mi casa los chiquillos que hagan lo que quieran o mi esposo en vez de poner digamos que si sobra poquita comida en vez de ponerle en un sarténcito de plástico o algo así meten toda la olla al refri y está lleno de ollas cazuelas platos así que tengo que darle una una organizada a mi a mi refrigerador también está lleno de gente mis amigos como pueden ya arizona se mira que ya regresó a lo normal y dios mío miren nada más voy llegando al trabajo en la línea ya está acá y eso que todavía no abren la tienda falta media hora para que abran la tienda así que ya ya está pues el niño no 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 a ver cómo nos va pero estos siguientes días van a estar así pues muy loco chones llenos de muchísima gente porque todos andan buscando algo y se ha corrido la voz de que hay muchas ofertas y luego más que ya saben que acuérdense los siguientes meses van a ser así porque todas las drogas que nos lleguen las vamos a tener que descontar así que van a seguir habiendo bastantes ofertas todas estas semanas por si no pueden hacerla ustedes a la a la tienda en estos villitas en estos primeros días que abran va a seguir habiendo ofertas porque deje un treguatote de café porque todo lo que vaya llegando se va a tener que seguir marcando y ponerse en especial o rebajando pues bueno mis amigos los voy a dejar ir porque ya es hora de que entre el trabajito voy a ver a ver que cómo nos va miren estos cuestan 8.99 de 14.99 a 8.99 lo rebajaron pero qué bonitos me encanta esta parte clara y luego esto que abraza el tobillo luego aquí están estos otros que estos están por 8.49 estaban a 13.99 disculpen pero creo que les voy a adelantar el audio un poquito porque tienen música prendida pero mira me encanta que está esto aquí nada más activa metido el dedo gordo y estos que marca son aramingo muy bonito también me gusta todo lo brillosito y 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 ahora me tocó a mí estar en la línea porque me salí del trabajo así que como me salí del trabajo soy una clienta más con mis chiquillos se están muriendo de calor está súper caliente así que aquí estamos esperando en la línea lo bueno que no está muy larga están como unas 20 personas en frente de nosotros y luego nos va a tocar y que creen que me traje mi máscara para ponérmela lo malo que es la máscara que usé en la mañana para el trabajo y miren no me había dado cuenta hasta ahorita que la reviste bien que la máscara la máscara está idéntica está idéntica está idéntica está idéntica por los dos lados es exactamente la misma cosa yo pensaba que los dobleces estaban solamente por la parte de afuera pero no ahora la verdad no sé ni cuál lado fue el que usé para ponerme la máscara en la mañana y ya ven que cuando ando uno trabajando se la jala uno mucho con los guantes para poder respirar poquito así que la verdad no me la voy a poner y no me la voy a poner porque pues ahora no sé cuál lado es el que estuve tentando en la mañana con los guantes y si me la pongo por el lado sucio voy a respirar todo eso creo que es menos peligro el meterme sin la máscara que el andar con la máscara pegada y toda sucia así que los chiquillos si todos vinieron bien cubiertos pero pues yo me se me cebo y hola hola y qué bellosa y qué bellosa y qué bellosa y luego aquí están estos otros brillositos también estaban a 16.99 y bajaron a 9.99 estos son marcas de easy fuentes preciosos que están estos se me hacen un poquito gruesitos para mí no me gustan casi los zapatos con plataformas pero están muy bonitos también estos estaban a 17.99 y los bajaron a 8.99 marca yoki estos son más o menos lo que les gusta a mi mamá estos son tamaños 6 y medio estaban por 29.99 y los bajaron a 14.99 miren qué belleza qué detalle y a mi mamá siempre me han gustado estos así están bien confortables de aquí de abajo muy muy bonitos esta es marca collection miren exacto así con el taconcito lo que le gusta a mi mamá siempre traer puesto miren lo que acabo de encontrar ahorita ya es nuestro segundo día que abrimos aquí en ross y milagro que no se los han llevado a la mejor nadie los había mirado pero son mi tamaño exacto 6 y medio 7 de 30 dólares a 8.99 y saben que ni siquiera vine a buscarlos porque pensé que alguien se los iba a llevar luego luego por la marca pero creo que no se dieron cuenta que son marca Kate Spade así que me los llevo estos van para el carrito de seguro y luego también les quería enseñar esta que es Stone Mountain USA y estas son piel verdadera para las que hay para las que les interese se trabó esto estaba por 12.99 y bajó a 8.99 pero lo que me gusta que supuestamente dice que son piel piel natural o piel real pues no es de mentiras miren tiene bastantes lugares para meter tarjetas para todas las que debemos todo el dinero a las tarjetas de crédito tenemos tarjetas de todas partes esto está perfecto voy a enseñar esta Betsy Johnson una carterita que cuesta original 38 dólares en la tienda pues que venden las carteras estas está por 4.99 9.99 precio original pero la rebajaron a 4.99 me hizo muy bonita todo lo que es Betsy Johnson está colorístico está super vivo muy bonitas las cosas de ella y 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